Buenos días amigos y amigas y queridas familias, buenos días, ante todo les quiero recordar que Canarias ha tenido una suerte algo fuera de lo normal, algo fuera de lo normal, nos ha venido interjuguete, señores, para regañar con los niños, nos ha venido interjuguete, tiene usted una oportunidad tan sumamente grande de regañar con los niños que no tiene usted nada más que ir a comprar el interjuguete, con eso regaña usted con los niños como que es de su lugar, no tiene usted ningún problema, porque la mejor forma de regañar es comprándoles un juguete que no valga para nada, y para eso los interjuguetes son los números iguales. Señores, a lo nuestro, estamos a punto de llegar a las navidades, a puntito, a puntito señores, nos quedan 20 días escasos, ojalá, ojalá, algunos de ustedes señores llenen porque les haya tocado la lotería, y esa cara tan alegre que se les pone, porque el día 21, la cara alegre la tenemos todo el mundo esperando el 22 que sale la lotería, pero el 22 es el verdadero, tiene que salir el décimo ese de lotería, y algunos de ustedes lo consiguen, o yo, porque también lleno, yo no he fallado ningún año de llevar lotería, aunque sea un robo humano armado, no he fallado ningún año, porque la única forma que tenemos el obrero de poder resucitar un traigo, es la realidad, entonces la llevo, no cabe duda. Bueno, pero para esos señores, y para el que no le toque, les voy a hacer una sopita ahora mismo, una sopita con patatas y arroz, y convio señores, de lo más barato que hay, para que pueden ustedes llegar a navidades, si no se permiten ustedes el lujo de poder meter lubina, o de poder meter, yo no sé, otra cosa de pescado mero, de poder meter unas almejas de cabibes, si se permiten ustedes ese lujo, mejor es que no lo hacen ustedes en casa, no vamos fuera, no cabe el menos duda, pero si ustedes se permiten el lujo de tener que comer, gastándose poco dinero, mírenme, mírenme, este platito de primeras, de primero, eh, primero ponerse unas almejas, lo pone usted, un poquito de jamón del barato, no de lo que después no tiene jamón, porque esto ya se le sale de mal, hablamos de la clase media baja, que hay el 50% en el paro, y el otro 50% está trabajando, no hablamos de las medias altas, hacemos un esfuerzo, y hacemos dos, y después nos ponemos un suplemento de estos, si después compramos una piña con mucho fuerza, con mucho fuerza, compramos una piñita que nos gusta, eh, con nata, la adornamos bien, y nos la cogemos de postre, con un poquito de café de señores, y un poquito de rojo, si es posible haberle comprado, y pasamos una dinamiteatis extraordinarias, y con la diquita llena, y digestiva, y digestiva, no metiéndose esos cerdos que se meten hasta arriba de coche y negros de cordero, primero un marejo, primero después, después llegan a la hora de la verdad para comerse el cordero, y ya no tienen hambre, si dejan la mitad de las cosas de otra parte, hay que llevarse al hospital, porque han comido demasiado, están atiforrados, no, con esto yo les digo señores, comen ustedes, sean ustedes, de puta madre, con poco dinero, y realmente bien, esta comida señores, que le vamos a hacer, es para cuatro personas, cuatro personas, y miren, con esto nada más que tenemos ahí, ya comen cuatro personas, si ustedes les ponen, lo que usted ha dicho es que, una cosita para aplicar delante de una gambita, cocida de esas baratas que venden en el Mercadona, o en el mercado del mercado, una gambita, con un poquito de majonesa, aunque sea de bote, que yo no lo recomiendo, yo lo recomiendo, que la hagan ustedes, porque sea de consumo barata, y es mejor, van a cenar ustedes algo fuera de lo normal, se lo dice papá cocina, le voy a bajar la cámara señores, para que ustedes lo vean, y si me quieren seguir los pasos, y me quieren hacer caso, háganmelo, seguramente me van a hacer caso el que realmente no pueda pagarles, señores, porque este congrio que ve usted aquí, esto es un congrio que he comprado aquí, medio kilo de congrio, no he comprado más, medio kilito de congrio, esto es exquisito, está fresco, y es exquisito, recién pescado, de aquí, de la bahía, recién pescadito, señores, con esto, estas patatitas torneadas que tenemos aquí, estas patatitas torneadas, este tomatito, esta cebollita, y este puerro, señores, este perejil, y este laborel, es para meter en el agua caliente que ya tengo aquí, señores, que se está calentando, para meter el congrio, y hacer las sopitas, señores, para hacer el caldo, mejor dicho, para hacer el caldo, en el momento de que este caldito esté hecho, señores, lo vamos a echar, las patatitas, aquí, eh, le vamos a dar una voltecita, y automáticamente le vamos a echar el caldo, señores, vamos a pochar aquí, el tomatito, el puerro este, la cebollita esta que tengo aquí, y unos ajitos, señores, eso lo vamos a pochar aquí, directamente, y cuando esté pochadito, le echamos las patatitas, le damos una voltecita, le echamos el caldito hecho, señores, en veinticinco minutos tiene usted la cena hecha, veintinco minutos, con un poquito de arroz amarillo le vamos a meter para que no se pase, al mismo tiempo que le echemos las patatas, y ya le digo, veinte, veinticinco minutos lo tiene usted resuelto, señores, no tiene usted que fijarse nada más, acuérdese bien, se lo voy a poner de todas formas en el vídeo, pero acuérdese usted bien, este ramilleta de perejil, esta hojita de laurel, este tomatito, esta cebollita, y este puerro, directamente a la olla, se lo voy a hacer ya, con la mano derecha, y con la izquierda le voy a mantener la cámara si puedo, ahí, ahí, es que es muy difícil manejarse, hacérselo todo uno, pisárselo, y comérselo, eso, comérselo no es tan difícil, comérselo es fácil, señores, metemos el puerro, el tomate, y la cebolla, adentro de la ollita también, eh, directamente, señores, lo que es el pescadito, adentro también, luego sacaremos el poquito de pescado antes de eso, para que no se deshaga total, eh, y desmigaremos el pescado primero y lo partaremos, cuando esté aquí, tres o cuatro minutitos que esté cogido, lo vamos a sacar y lo vamos a desmigar, directamente, eso ya lo tenemos, señores, cuando esté todo pochado, esto, señores, en el momento ya que esté pochadito, lo pasamos directamente por, por la turbis, ya verá, ustedes sígueme el paso, se lo voy a poner aquí, porque me arreglo mucho mejor, trabajándoselo, que explicándose, eh, ahí, ahí, señores, con esto me voy a arreglar yo muchísimo mejor, téngalo por seguro, ya verá, como si me siguen los pasos, lo van a hacer muy bien, señores, la patada torneada, la tengo aquí, eh, tornear es lo más fácil que hay, yo sé que ustedes saben, pero le he dejado esta para que ustedes me vean, cortamos las dos puntas, y aquí, automáticamente nos venimos, cogiendo un poquito más de lo debido, eh, ahí, eh, ahí, ahí, después con el fin de que les salgan a ustedes todas parecidas, eh, y se les cortan todas al mismo tiempo, ya tenemos la patada torneada, señores, le he dejado esa para que ustedes, si querían verlo, lo vieran, eh, y la primera, cazolita quitada del medio, ahí las tenemos, directamente, a ver, porque es que sin el paño no se hace nada en absoluto, no se hace nada, señores, vamos a meterle fuego a esta ollita que tenemos aquí, esto, señores, si lo tapamos, el 7 suministro lo tenemos hecho, pero como tengo que sacar el pescado y desmigarle un poquito, prefiero tenerla así al descubierto, ¿sabes? quiero tenerla así al descubierto, porque lo veo mucho más, señores, vamos a meterle, directamente, a cortar la cebollita, para empochársela con el ajito, esto, esto hay que hacer un majar con el ajo, y le echa el azafrán, eh, el azafrán, yo se le recomiendo a todo el que pueda pagarle, porque el azafrán está por las nubes, está por las nubes, señores, yo particularmente, no puedo comprarle, si tengo que comprar en Macedonia, porque no puedo comprar el azafán, prefiero, no echarse, señores, sencillamente, porque le digo, está muy caro, y prefiero no echarse, yo reconozco que el azafrán, tiene que estar caro, porque hay que cogerlo a dedo, no hay máquinas para ello, no hay máquinas, señores, hay en Albacete, son los números guay del azafrán, no cabe la menor duda, se vende por libras, y vale más caro que el oro, señores, más caro que el oro vale, no cabe duda, toda esa base de trabajo, y vale más caro que el oro, yo particularmente, les vuelvo a repetir otra vez lo mismo, no puedo comprarle, porque el sueldo no me da para ello, es la realidad, entonces, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, hacen ustedes el majado tranquilamente, en un mortero, echan ustedes el ajo, lo pican, y lo meten directamente con el azafrán, y luego se lo meten directamente aquí a las patatitas, y está, que es de recatechupe, no cabe la menor duda, pero así también le van a salir muy ricas, y va a notar usted mucha falta de la azafrán, tenganlo por seguro, tenganlo por seguro, que no va a notar usted mucha falta de la azafrán, para garantizarlo, señores, señores, metemos el cuero aquí picadito, para pocharle, normalmente el cuero no le echa nadie para pocharle a esto, se lo echan ahí directamente a lo que es el caldito, pero yo le echa a los dos sitios, porque el cuero me da una chispita, señores, que es demasiado, me gusta mucho, mucho, me salen las salsas y las patatas, la carne, todo, y sale fenomenal, este poquito de guisante, que no se lo he hecho, este poquito de guisante, que usted me dice, debe ser para cuando ya estén terminadas, casi, ya que estén terminadas, entonces le da un pequeño bocadito, si no, no manejo, ¿qué? ¿ve usted? así se le pega fenomenal, y usted, no le da el termenito, ahora se lo voy a demostrar, ¿ve usted? ¿ve? pelado, fenomenal, ahora usted no le da el termenito, mire, ¿ve usted? se le parte, se le parte, y hasta que usted consigue y quitarlo todo, se vuelve filipollas, ¿ve? de la otra forma le sale enterito, casi, ¿ve? nada más que con un meneito, meneito, parte la mitad, ¿ve? y prácticamente en dos toques, tiene usted con la blanca, ¿entendido? si no lo corta, pero vuelvo a repetir, ¿este se ha contado bien? porque ya le había dado antes, que antes no le había dado antes, todo se ha contado bien, señores, me gusta siempre decirlo, porque son gilipolleces, pero, pero que le ahorran un montón de tiempo, le ahorran un montón de tiempo y de trabajo, un montón de tiempo y de trabajo, las dos, ya tenemos cociendo el caldo, que ya está siendo un aroma fuera de lo normal, a estos señores, se volve a decirles que le voy a echar un poquito de vino blanco también, ¿ve? ahora, me vean ustedes, como lo hago, un poquito de vino blanco porque, porque le da un gustito, la verdad, yo soy enamorado del vino blanco, yo le echo también vino blanco, en el momento que hago carne, le hago a casi todo, le echo vino blanco, porque, la verdad, le da un gustito, la salsa, ya todo fuera de lo normal, y como le dejamos evaporar, no perjudica para nada en absoluto a los niños, para nada, y le deja el gustito ahí en el caldo, que está fuera de lo normal. Usted puede hacer las patatas si quiere, las puede usted cocer en agua, directamente, sin necesidad de hacer un caldo de, un fumé de pescado, pero señores, yo les recomiendo que hagan ustedes un fumé de pescado, porque le van a salir mucho mejor, para todos los guisos, todos los guisos o salsas que usted haga, o arroces, usted, últimamente, usted me acuerdo, que usted se podía hacer una paella, y nadie, nadie llevaba, o casi nadie, o casi nadie llevaba el caldo de la paella, casi nadie, todo el mundo llevaba, el pollo, las almejas, o las chilas, en Madrid las chilas, el pollo, las chilas, las gambas, para de contar, la cebolla, el tomate, el pimiento, eso es normal, si, se lo llevaban picadito para estar en el campo, por ejemplo, lo llevaban todos, lo metían, se ponían a trabajar directamente, primero el sofrito, era como lo hacían todos, echaban todos juntos, mucha gente lo echaba todos juntos, otra pochaba, la que sabía un poquito, pochaba un poquito la verdura y después, el pescado, el pollo, otra que sabía más, esa sabía bastante más, señores, lo que hacía era pochar primero el pescado, pochaba el pollo, lo daba la vueltecita, lo derezaba, tanto el pollo como el pescado, no lo pochaba, lo freía un poquito, lo doraba, lo sacaba, y automáticamente ahí después, le hacían las verduras, salía algo mejor, le salían las verduras, las pochaba, le echaba todo junto y le echaba el agua, y cuando ya que yo empezaba a hervir un ratito, entonces le echaban el arroz, señores. Yo, mi forma de hacer la paella de toda la vida, casi ha sido así, lo único que yo le he echado el arroz, cuando en el momento ya que he terminado de pochar las cosas, le he echado siempre el arroz, y lo he enderechado directamente, como me enseñó el chiquito. Lo he pasado cuando estaba pochado la verdura, ha sido cuando he metido el arroz, y entonces, después he metido ya el pollo, he metido las albejas que las metía siempre al final, porque si no se deshacen y se quedan en ganas en absoluto, metía todo lo demás, y echaba el caldito que ya traía desde casa, yo me traía mi caldito desde casa, o bien de ave, o bien de pescado, se vende de como fuera ese arroz, y salía un arroz pero no. Con esto les quiero decir, señores, que aquí por ejemplo, si metemos el superma para hacer directamente las patatas, le van a salir unas patatas de susto, le van a salir unas patatas que van a dar usted saltos y todo para comerse las patatas. Algo exagerado, ya doblé, algo exagerado. Como si me siguen los pasos, lo van a hacer muy bien. Señores, la patata torneada, la tengo aquí. Tornear es lo más fácil que hay, yo sé que ustedes saben, pero le he dejado esta para que ustedes me vean. Cortamos las dos puntas, y aquí automáticamente nos venimos, cogiendo un poquito más de lo debido. ¿eh? Ahí. ¿eh? Ahí. Ahí. Después con el fin de que les salgan a ustedes todas parecidas, ¿eh? Y se les cuesta todas al mismo tiempo. Ya tenemos la patatita torneada. Señores, le he dejado esa para que ustedes, si les querían verlo, lo vieran. ¿eh? Y las primeras cazolitas quitadas del medio. Ahí las tenemos. Directamente. A ver, porque es que sin el paño no se hace nada en absoluto. No se hace nada, señores. Vamos a meterle fuego a esta ollita que tenemos aquí. Esto, señores, si lo tapamos, el siete suministro lo tenemos hecho. Pero, como tengo que sacar el pescado y desmigarle un poquito, prefiero tenerla así al descubierto, ¿sabes? Quiero tenerla descubierta porque lo veo mucho más. Señores, vamos a meterle directamente a cortar la cebollita para empochársela con el ajito. Esto hay que hacer un majado con el ajo y le echar a azafrán. ¿eh? El azafrán, yo se le recomiendo a todo el que pueda pagarle. Porque el azafrán está por las nubes. Está por las nubes, señores. Yo, particularmente, no puedo comprarle. Si tengo que comprar en Macedonia porque no puedo comprar el azafán, prefiero no echarse, señores. Sencillamente. Porque les digo. Está muy caro y prefiero no echarse. Yo reconozco que el azafrán tiene que estar caro porque hay que cogerlo adentro. No hay máquinas para ello. No hay máquinas, señores. Ahí en Albacete son los números guay del azafrán. No cabe la menos duda. Se vende por libras. Y vale más caro que el oro, señores. Más caro que el oro vale. No cabe duda. Toda esa base de trabajo y vale más caro que el oro. Yo, particularmente, les vuelvo a repetir otra vez lo mismo. No puedo comprarle porque el sueldo no me da para ello. Es la realidad. Entonces, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Hacen ustedes el majado tranquilamente en un mortero. Hacen ustedes el ajo. Lo pican. Y lo meten directamente con el azafrán. Y luego se lo meten directamente aquí a las patatitas. Y está, que es de recatachuca. No cabe la menor duda. Pero así también le van a salir muy ricas. No va a notar usted mucha falta de la azafrán. Ténganlo por seguro. Ténganlo por seguro que no va a notar usted mucha falta de la azafrán. Para garantizarlo. Señores, metemos el cuerro aquí picadito para pocharle. Normalmente el cuerro no le echa a nadie para pocharle a esto. Se lo echan ahí directamente a lo que es el caldito. Pero yo le he hecho a los dos sitios porque el cuerro me da ni una chispita señores. Es demasiado. Me gusta mucho, mucho. Me salen las salsas y las patatas. La carne. Todo me sale fenomenal. Este poquito de guisante que no se lo he hecho. Este poquito de guisante que usted me dice debe ser para cuando ya estén terminadas casi. Ya que estén terminadas. Me quedo un poquito. Si no, no manejo. ¿Viste? Así se le queda fenomenal. Y si usted no le da el termenito, ahora se lo voy a demostrar. ¿Verdad? Ahí dice, ¿eh? Velado. Fenomenal. Ahora usted no le da el termenito. Mire. Se le parte, se le parte y hasta que usted consigue quitando todo, se vuelve filipollas. ¿Eh? De otra forma le sale enterito. Casi. ¿Eh? Nada más que con un manejito. Manejito. Parte de la mitad. ¿Eh? Y prácticamente en dos toques tiene usted que clavar. ¿Entendido? Si no lo corta. Lo vuelvo a repetir. ¿Este se ha cortado bien? Porque ya lo había dado antes. Que antes no lo había dado antes. Todo se ha cortado bien. Señores. Me gusta siempre decirlo porque son gilipolleces pero, pero que le ahorran un montón de tiempo. Le ahorran un montón de tiempo y de trabajo, ¿eh? Un montón de tiempo y de trabajo. Las dos. Ya tenemos cociendo el caldo. Ya tenemos cociendo el caldo que ya está siendo un aroma fuera de lo normal. A esto, señores, se puede decirles que le voy a echar un poquito de vino blanco también. ¿Eh? Ahora, me vean ustedes cómo lo hago. Un poquito de vino blanco porque le da muy buen gustito, la verdad. Yo soy enamorado del vino blanco. Yo le echo también vino blanco. En el momento que hago carne, le hago a casi todo, le echo vino blanco. Porque, la verdad, le da un gustito a la salsa y a todo fuera de lo normal. Y, como le dejamos evaporar, no perjudica para nada en absoluto a los niños. ¿Eh? Para nada. Y le deja el gustito ahí en el caldo que está fuera de lo normal. Usted puede hacer las patatas si quiere. Las puede usted cocer en agua directamente. Sin necesidad de hacer un caldo de un cume de pescado. Pero, señores, yo les recomiendo que hagan ustedes un cume de pescado. Porque le van a salir mucho mejor. Para todos los guisos. Todos los guisos. O salsas que usted haga. O arroces. Usted. Últimamente. Usted me acuerdo. Que usted se podía hacer una paella. ¿Eh? Y nadie. Nadie llevaba. O casi nadie. O casi nadie. Llevaba. El caldo de la paella. Casi nadie. Todo el mundo llevaba. El pollo. Las almejas. O las chilas. En Madrid las chilas. El pollo. Las gafas. Las cebollas. Las gafas. Para encontrar. El cebollas. El tomate. El pimientos. Eso es normal. Si. Se lo llevaban picadito para estar en el campo. Por ejemplo. Lo llevaban todos. Los vecinos. Los vecinos. Se ponían a trabajar directamente. Primero el sofrito. Era como lo hacían todos. Echaban todos juntos. Mucha gente lo echaba todos juntos. Otra. Pochaba. La que sabía un poquito. Pochaba un poquito las verduras. Después. El pescado. El pollo. Otra que sabía más. Esa sabía bastante más. Señores. Lo que hacía era. Pochar primero el pescado. Pochaba el pollo. Lo daba la muertecita. Lo derezaba. Tanto el pollo. Como el pescado. No lo pochaba el arroz. Lo freía un poquito. Lo doraba. Lo sacaba. Y automáticamente. Ahí después. Le hacían las verduras. Salía algo mejor. Le salían las verduras. Las pochaba. Le echaba todo junto. Y le echaba el agua. Y cuando ya que yo empezaba a hervir un ratito. Entonces le echaban el arroz. Señores. Yo. Mi forma de hacer la paella. De toda la vida. Casi ha sido así. Lo único que yo le echaba el arroz. Cuando al momento ya que he terminado de pochar las cosas. Le he echado siempre el arroz. Y lo he enderechado directamente. Como me han enseñado el chiquitín. Lo he pochado cuando estaba pochado. La verdura. Ha sido cuando he metido el arroz. Y entonces. Después. He metido ya el pollo. He metido a las. Las albejas. Que las metía siempre al final. Porque si no. Se deshacen. Y se quedan en ganas. Absoluto. Metía todo lo demás. Y echaba. El caldito. Que ya traía desde casa. Yo me traía mi caldito desde casa. O bien de ave. O bien de pescado. Se vende de. De como fuera. Ese arroz. Y salía un arroz. Pero no. Con esto les quiero decir señores. Que. Aquí por ejemplo. Si metemos el sushi. El sushi. El sushi. Para hacer. Directamente. Las patatas. Le van a salir unas patatas. De susto. Le van a salir unas patatas. Que va a dar. Usted saltos y todo. Para comerse las patatas. Algo exagerado. De adobren. Algo exagerado. Pero si no lo hace así. Pues le van a salir buenas también. Porque les voy a decir lo contrario. Buenas le van a salir de la otra forma también. Pero con la mitad de gusto. Que realmente. Usted les puede dar. No cabra de la menor duda. Si esto que hemos echado aquí, usted lo posa bien, no le hace falta ni colarlo, ni colarlo directamente le hace falta, estos los sacitos que me han sobrado aquí, se los vamos a echar al caldo, aquí está la puertelita del medio, vamos a echar al caldo porque eso es todo bueno, todo bueno, automáticamente lo que vamos a hacer es sacar el vino, sacamos el vino, directamente, ahí, y vamos a sacar el arroz amarillo que yo les he dicho que le vamos a echar, esto es un arroz señores, que es bueno para hacerlo en estas circunstancias porque si tiene usted familia, no se le pasa, no se le va a pasar para nada, en absoluto, sacamos otra hoja, esto lo vamos a echar abajo de buen cuero, porque tampoco hace falta gran cosa, por eso así, le quitamos del medio, señores, estos cacharritos son de las galletitas y vienen fenomenal para guardarlo todo, no se les olvide, señores, le viene fenomenal, tenemos, este arrozcito amarillo, no hace falta ni que sea de una marca especial ni nada por el estilo, arroz que no se pase, le hemos venido menos, porque si va usted mirando marcas si eres, cada uno le va a poner más caro, no le quepa la menor duda, y de esta forma, no lo va a pagar muy caro, no lo va a pagar usted, nada caro en absoluto, y le va a hacer el mismo funcionamiento, para mí, el único arroz que está logrado hoy día, el único, que está logrado hoy día en condiciones, es el arroz bomba, es el único que está logrado, ¿por qué?, porque si la arroz se pecha, una arroz que absorbe totalmente, tiene que echarle siempre un poquito más de agua, siempre un poquito más de agua, siempre un poquito más de agua, porque infla más, y se lo chupa, y se lo chupan directamente, aunque es para la menor duda. Señores, vamos a mirar a ver cómo va el congrio, porque esto si se pasa, se deshace totalmente, y tengo que quitarle yo directamente lo que es el, lo que es el, en el momento ya que le vaya a echar el, le vamos a sacar un platito aquí, este, directamente, y le vamos a traer a un teletorcito, para poder regranarlo, ¿eh?, esto ya lo tenemos casi, casi pochadito, señores, le vamos a echar el tomatito, ahí, directamente, oh, esto va a echar, esto va a echar que te esforre, esto va a echar que te esforre, ya lo ves, va a estar a lo mejor a lo normal, ya lo ves, ya lo ves, y ahora ya en el momento ya que tiene un poquito, se podría echar el vino directamente, eh, se podría echar el vino directamente, porque, esto, el tomate es de salva también, pero en el rin siempre me gusta darle, unas pequeñas vueltas, eh, para lo que pueda, lo que pueda soltar. Tenemos el congrio, señores, cobre, cobre, o sea, claro, vamos a dejar el palismar, porque el congrio es duro, un palismar, pero no mucho, cuando le echemos el vino aquí, le sacamos, y en esta mezcla le metemos el vino, luego, indudablemente, cuando esté hecho eso, dentro, tiene usted que colarlo, si no lo pueda, que no tenga usted niño cerca, eso está claro, pero, y aparte le voy a echar el chorrito de vino, señores, ahí, ahí, y a guardar, si le dejamos que se tiene, se lo pueden hacer, eh, en el momento ya que se consuma lo que es el vino, si le echamos un poquito de harina, eh, la guisamos directamente, con el aceite que quede del gusto del vino, y de salvo, le da un sabor también extraordinario, le da un sabor extraordinario. Yo se la echo después, si veo que hay que expresarlo, pues, la verdad que se la he hecho, se la he hecho, se la he hecho, y si no se la he hecho, se la he hecho con harina de maíz, que me gusta mucho. Señores, lo lamentable de esta vida, lo lamentable de esta vida, es que nos tengamos que adaptar a comidas de Navidad, que no podemos pagar, pero, la realidad, no tiene nada más que un camino, señores, la realidad, no tiene nada más que un camino, y en el cual hay que seguir, hay que seguir, porque es la única forma, eh, ¿está usted cuenta lo que le digo? Vamos a ligar un platito, esto no tiene nada, nada, nada de espinas, eh, lo ligamos directamente, aquí, se lo usamos posteriormente, si le dejamos cualquier nomás, señores, usted, no se va a encontrar usted el cumbrio, ni de coña, ni de coña, lo único que se va a encontrar va a ser migas de cumbrio, y de esta forma, cuando ya esté hecho casi, las patatitas, el arroz, se le echa por encima, eh, esta espinita que hay aquí, es la torta, se echa aquí, directamente, aquí, directamente, ahí, ¿viste cómo se saca el cumbrio? Esto ya, que se le queda algo, no se preocupe, que suba a la olla, para que se siga haciendo el caldito, ¿bien? El caldito se sigue haciendo para ellos, sin problemas, el cumbrio es una cosa muy buena, eh, muy sabrosa y muy buena, y sobre todo, es muy barata, sobre todo, es muy barata, ¿sí? Pero, ya sabe, si le queda de la mano, una vueltecita, si usted quiere comer cumbrio, si no, no como usted cumbrio, eh, y con este cumbrio, si viera usted, y sabe usted hacer, o si no sabe, mira, lo mío usted en el libro, en los vídeos míos, mira usted, directamente, las coquetas, las coquetas le salen con este cumbrio, fuera de lo normal, si la hice, hago el saco, como el saco, eh, directamente, ahí, ahí, y saco la otra, mirá de aquí, que hay una alturita pequeñita que no la voy a dejar ahí, hasta que no la limpie, no la limpie, si la dejo, ahí, ¿sí? Partimos al medio, ligamos los laterales, y ahí, esto se lo echamos después, me quemamos, por encima de las patatas, cuando atingamos guisadas, este, fíjese usted, el ratito que se ha dejado ahí, que apenas ya ha sido nada, y ya se ha pasado un pelín, ya se ha pasado un pelín, ya se ha pasado un pelín, lo retiramos bien, señores, la espina, no se lo olviden, y una vez que la haya metido ahí, también, esto lo voy a meter entero, a la hora de revés, yo también, es que la fila me da mucho miedo, yo tengo una hermana, que el pescado no le puede ver, no le puede ver, y, toda vida, tiene ya 60 años, y la guita va a llorar encima, y no lo puede ver, ya, ya, ya verena, esta pescado nunca la ha podido ver, nunca, sin embargo, a los langostinos le gustan a la verdad, eh, ya lo tenemos, esto lo reservamos aquí, hasta el final, vamos a echarle este poquito de sal que tenemos aquí, para no dejarlo ahí, ahí, y automáticamente, esto a lavar, señores, automáticamente a la baja hay que mantener todo limpio según se va guisando si usted lo mantiene todo limpio según lo va guisando la mujer le va a querer mucho más tengálo por segundo no le va a querer más, le va a dorar esto ya está echando no lo cito fuera de lo normal a mi lo que me encanta en el momento es que esto empieza a dorarse me encanta echarle las patatitas me encanta mucho echarle las patatitas dales una pequeña vuelta con las patatitas y luego aguantar hasta que el pescado esté hecho cuando el pescado esté hecho el pescado no sufre de deporte el pescado son parecidos se dice parecidos yo lo confundo muchas veces se dicen parecidos en el momento en el que esté hecho se le mete ahí directamente 20 o 25 minutos a cocer señores en el momento en el que le pinte directamente el arroz todo a cocer 20 o 25 minutos aquí está fuera de lo normal con estas patatitas torneadas que le hemos metido con todo esto no las he pasado no he pasado la verdura porque lo he visto muy bien entonces lo he visto no la he pasado voy a meter un poquito de sal aquí ahora sacaré más de allí y lo que son los guisantes estos se echan al mismo tiempo que el pescado al mismo tiempo que el pescado esto se le da un par de vueltecitas nada más y se espera un poquito a que se consuma un poquito lo que es el vino cuando se consuma lo que es el vino le vamos a meter directamente lo que es el caldo del pescado el cuero la cebollita que está este tema aquí que se merga hasta la mitad por lo menos le dejamos comer hasta la mitad le ponemos hasta ahí encima le colamos directamente y sale fuera de lo normal señores señores le voy a decir una cosita ustedes se acuerdan del robo de bebés se acuerdan del robo de bebés no quería decirles hoy nada pero es que estoy indignado es que me pongo de una hostia me pongo de una hostia que es demasiado lo tengo que decir sé que ustedes lo sabrán lo van seguro si siguen los pasos igual que yo pero es que yo me enveneno la verdad es que me enveneno no tengo más remedio que decir eso lo beber robado señor lo beber robado santa un juez que ha prescrito ya estamos otra vez con los jueces señores ya estamos otra vez con los jueces que ha prescrito hay una ley que ha prescrito si es que esa ley tiene que desaparecer señores tiene que desaparecer si es que esa ley tiene que desaparecer si no puede haber leyes en esta puta vida no puede haber leyes que prescriban los crímenes señores no puede haber leyes no puede haber leyes no puede haber leyes esa clase de leyes no tienen que existir, y eso para mí ha sido un crimen, ha sido un crimen, eso es como quitarle a una mujer recién nacida, quitarle al niño y pegarle dos puñalas al niño, exactamente lo mismo, porque esa mujer sufre exactamente igual que su hijo haya muerto, a que se la hayan robado, es más, a lo mejor sufre más por si se la hayan robado que si se lo van a dar, seguro, seguro, porque siempre estará con la cabeza de dónde estará mi hijo, dónde estará mi hijo, y para lo cojonudo del caso señores, para lo cojonudo del caso, es que precisamente los han estado metiendo, por lo menos a mí, por lo menos a mí, los han estado metiendo toda la puta vida, la iglesia por los oídos, por la boca, va, señores, no digo por el culo porque me da vergüenza, pero se ponía usted así y lo tenía usted por detrás, es una vergüenza señores, es una vergüenza, y ahora qué pasa, que va a prescribir porque han sido las principales, las mojitas las que se han preocupado de robar a los niños, de que nacían, de robarlos, o matarlos señores, o matarlos, porque suele matarlos, y suele matar a la madre, eso hay que juzgarlo por asesinato, señores, por asesinato, por asesinato, una madre no se le puede evitar a un hijo recién nacido, porque eso es lo más grande para una madre, es lo más grande para una madre, yo lo miro, por la mujer mía cuando tuvo el niño, lo miro por la otra mujer cuando estuve, cuando estuvo el niño, lo miro por la otra mujer que estuve, cuando estuvo el niño, yo me he casado cinco años, eso es lo más grande para una madre, y que se lo roben así, que diga ahora a un juez, un juez, que no juez es juecesito, lo que hay que ponerle, que bueno que es que ha hecho una ley, y que ha prescrito ya, por favor señor, por favor, ha salido ahora uno, ha salido uno señor, con cuarenta y siete años, con cuarenta y siete años que tiene, que resulta que era uno de los robados, en el día de entonces, hace sesenta y... cincuenta y tantos años, aproximadamente, hace cincuenta y tantos años, o sea, quiere decir, que cualquiera de nosotros, yo, cualquiera de nosotros, estamos aquí, hemos podido ser robados, hemos podido ser robados, si resulta, hemos tenido suerte, hemos tenido suerte, porque mis padres no tenían dinero, mis padres no tenían ni un puto duro, hemos tenido mucha suerte, viene, y está coincidido de que tú estás saliendo en medio, y te dicen, que hagas de hacijo muerto y te tomas por culo, y te metes en otra familia, claro, tú eres chiquitito, no lo sabes, no lo sabes, pero para la madre eso, eso es matarla a paso de gastejo, resulta que este señor es de huelva, el señor que ya, a partir de ahora, tiene cuarenta y siete años, por lo visto, y es de huelva, ¿no? Bueno, pues este señor, dice, que lo que quiere, indudablemente, es conocer a su familia, a sus padres han muerto, entonces, a raíz de que su padre se ha muerto, le ha dado, un mirar, y saber, de dónde provenía, metemos el error, señores, el que no se pase, el que no se pase, ¿eh? Resulta que, está mirando, 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 ha encontrado a los padres, señores, ha encontrado a los padres, ustedes deseen cuenta, ¿eh? A los cuarenta y siete años que tiene este hombre, que ha salido por televisión ayer, precisamente, ha salido por televisión, encuentra a los padres ahora, señores, el hombre dice, no tiene nada que ver con mis padres, que me han criado, porque no me han criado muy bien, y no tiene nada que ver, con la suerte, porque ha tenido suerte, en la vida, no ha tenido suerte, y se han criado en condiciones, si se llega a criar mal, ¿qué pasa, señor? ¿Saben en qué se basan las monjitas de las narices, señores? Porque no se les puede llamar las monjitas de Dios, hay que llamarle las monjitas de las narices, ¿saben en qué se basan? En que las madres finas serán solteras, las otras serán viudas, o las otras serán mal con el marido, se basan en nada más, ¿verdad? En nada más. Pero la mano sí la ponían para llevarse la pasta, la mano sí la ponían para llevarse la pasta, porque una persona que hace eso, lo hace sin ningún interés de ninguna clase, simplemente por darle el placer a otro matrimonio, que puede estar mucho mejor el niño, si es de verdad que solo amor a Dios, como dicen ellas, se lo dan a otro matrimonio, que no pueden tener hijos, y saben que va a estar mejor que con ese, porque han hecho uno a otro, unos maleantes y uno a otro maldito. ¿De acuerdo? Hasta ahí llevo. Aunque esté mal, hasta ahí llevo. Lo que no puedo llegar, señores, es que usted llegue, porque tiene usted dinero, y diga, un bebé robado. ¿Cuánto vale después yo a mí un bebé? Le va a gustar a costar de aquellas 50.000, ¿cuánto? ¿Cómo está? Démelo. Y llegue la mojita, que no habla con Dios ni con su puta madre, robe el niño y está mal por culo. Eso es lo que no está bien. Eso es lo que no está bien, señores, para nada. Eso es lo que no está bien, para nada, señor. Eso no puede prescribir, señores. No puede prescribir. Téngalo por seguro. Eso no puede prescribir. Eso es una vergüenza, como la copa, un pino, señores. Señores, vamos a echarle directamente el caldito. Ahí. Ahí. Señores, si le falta más, ya se echará. Me van a dejar que esto cuesta un poquito. Y en cuanto cuesta un poquito, les presento un poco. Señores, platito terminado. Les voy a sacar el platito de presentación, para que ustedes se vean. Ya verán. Si lo siguen así. Ahora lo he probado. Voy a probarlo primero. Voy a probarlo, esperamos. No me da cuenta ni probarlo. Esto está en mi borde. Oh. Señores, ¿cuánto me pesa? ¿Cuánto me pesa a mí? Que no pueden ustedes probarlo, la verdad. Lo primero que vamos a hacer, señores, va a ser desgrasar un pelín. Vamos a desgrasar un pelín. Porque esto, tanto para los niños como para los mayores, no es nada bueno. Entonces desgrasamos un pelín por los laterales. Tampoco es una cosa que le hagamos a quitar del otro mundo, pero... La grasa, contra menos la comamos, mejor. Hay que cocinar con grasa. No cabe la menor duda. Pero, señores... Se quita muy fácilmente. Eso es un perjuicio para la salud, señores. Aquí, señores, hemos partido... Hemos abierto una lata de pimentitos morrones, asados, ¿eh? En el cual viene muy bien para la presentación. Y aquí, que ya tenemos terminado el platito, lo cortamos en trozos para presentar el plato, señores. Para presentar el plato. Esto está ya a punta de caramelo, ¿eh? Esto está a punta de caramelo, ya, señores. Más que a punta de caramelo. Esto está más que rico. Más que rico. Sacamos un platito. Que el arrocito esté bueno porque no se pasa, ¿eh? Ahí entremos. No les morda ni colores. El color lo ha cogido el solito. Todo. Todo lo ha cogido el solito. Todo, directamente. Vamos a echar los bizantitos. Este lo que le digo a este bizantito, señores. Simplemente con una pequeña vueltecita, se le hace, ¿eh? Se le hace, nada más. Porque son tan sumamente pequeños que con el calor se le hace con completa seguridad. Señores. Troceamos el pimiento morrón. Ahí le tenemos. Esto es como un pan de horno, nada más. Y automáticamente, señores, metemos el congrio. Un poquito de congrio. Si quiere usted gastarse más dinero, no le quepa la menor duda de que esto está al gusto del consumidor. Puede usted gastar todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Compró usted un kilo de congrio y ya está. Pero vamos, yo pienso que un platito así está súper bien. Súper bien. ¿Eh? Súper bien. Ahí lo tiene, señores. Platito ahí está súper bien. ¿O no? ¿Eh? Patatas, señores, con arroz y congrio. Buenísima, señores, pero buenísima, ¿eh? Llámenme, por favor. Háganlo y me llaman. Me llaman para decirme si le ha salido bien o no. Si no le ha salido bien, voy yo a su casa y se lo hago, señores. Gratis. Seguro, ¿eh? Porque esto es facilísimo. No cabe la menor duda. Esto es facilísimo, señores. Le voy a decir, señores, una gran alegría. La prima de riesgo ha bajado a 383 puntos, señores. 383 puntos. Pero le voy a decir una pequeña tristeza, señores. El paro, por desgracia, señores, estamos casi en 5 millones, señores. Casi en 5 millones. Estamos a 4.910.000 parados, señores. De susto, señores. De susto. De susto, de susto, de susto. Hay que tener mucho cuidado, señores. Hay que tener mucho cuidado a pencar mucho el cuenco y a por ellos, señores. A por ellos. No tienen que poder con nosotros. A eso sí, vamos a alegrar la situación, señores. Si quiere usted regañar a los niños, compren interjujete. Señores. Cocine pronto barato. Y en un rato, con papá cocina, les saldrá mucho más barato. Y sobre todo, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hasta mañana, si Dios quiere, señores. Que les aproveche. Gracias.